Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, como siempre con ustedes Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. ¿Cómo estás Adriana? Todo bien Andrés. Acá emocionada por otro buen programa que sé que vamos a tener, importante y otro de los muchos que decíamos que lo teníamos pendiente desde hace un tiempo y es la verdad y hoy por fin se nos va a dar. Así que emocionada por eso. Sí, me salvaste de tener que hacer ese disclaimer que hago continuamente, pero es verdad. Es que es la verdad, pasa muchísimo. Sí, pero hoy vamos a hablar de, hoy el programa quizás va a ser un, a lo mejor un tanto distinto de otros que hemos hecho sobre figuras importantes del independentismo por una razón, vamos a estar hablando de una figura absolutamente fundamental en el independentismo para nosotros, ¿verdad? Que es don Gilberto Concepción de Gracia, una persona a quien le debíamos un programa y quien se conoce mayormente, ¿verdad? Como el fundador del Partido Independentista puertorriqueño. Pero que también tiene otras, ¿verdad? Otras grandes facetas de su vida como muchas personas. Y digo que es distinto porque vamos a tratar de quizás no abarcar en un solo programa toda, ¿verdad? La vida de principio a fin de don Gilberto o todas las aportaciones que pudo haber hecho. sino que vamos a dejar, lo vamos a, vamos a dedicarnos quizás primordialmente a su infancia o a esas primeras etapas de su vida pública. Y quizás aquellas áreas por las que más se le conoce, siendo la fundación del PIB y cosas que sucedieron después, a lo mejor las dejamos para otro programa. ¿Verdad? Para no atosigar, para no meter en un solo programa tanto, tanto contenido e ir sin prisa por ahí, que nos tome lo que nos tome. Y en esa medida, pues, tenemos, yo creo que a una persona idónea para hablarnos de don Gilberto. Él es el licenciado Carlos Mondríguez, expresidente del Colegio de Abogados. Y una persona muy conocedora de la figura de don Gilberto que se ha dedicado a estudiarla. Y ha escrito mucho en columnas, ¿verdad? Y en publicaciones sobre la vida de don Gilberto. Así que le damos una bienvenida muy cordial al licenciado Carlos Mondríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias a ustedes por la amable invitación que me hacen para participar en su programa. Pues gracias, licenciado. Vamos allá sin más preámbulos. Bueno, usted actualmente preside la comisión Gilberto Concepción de Gracia del Colegio de Abogados. Y vamos a comenzar, ¿verdad? ¿Cómo surgió esa comisión y cuál es el propósito de esa comisión dedicada a don Gilberto antes de entrar a la vida de él y por qué es importante hablar de esta figura? Bueno, esta comisión surge en una conversación que tengo yo con el licenciado Gilberto Manuel Concepción. Concepción Suárez y con el licenciado Luis Estadejodríguez, que es mi compadre, en el restaurante Rebeca. Yo no conocía el restaurante Rebeca. Yo soy un íbaro de la piel. El clásico, claro. En la plaza de Rupert, seguro. En la Rupert, ellos me invitan a ese restaurante. Y entonces Gilberto Manuel me dice, bueno, ya el viejo mío cumple de aquí a par de años el centenario. ¿Qué ustedes creen que se puede hacer? Entonces, entre las cosas que estamos hablando en la conversación de sobremesa, yo le propongo a Gilberto Manuel, Gilberto, ¿por qué nosotros no creamos un abogado? Hablamos con el presidente, en ese momento era una presidenta, y le recomendamos la idea de crear una comisión para la celebración del seminario de Gilberto Concepción de Graciela. Y entonces, así, en la prueba de la idea, yo le escribo una carta a la presidenta de entonces, que es Selena Romaní, y Selena Romaní si acá crea la Comisión Gilberto Concepción de Graciela. Y el propósito, en unos inicios, era celebrar el centenario, ¿verdad? Pero también investigar la obra del colegio, desde la perspectiva del colegio de abogados, la obra de Gilberto Concepción de Graciela, que fue un insigne abogado, entre muchas otras cosas, porque es un gran humanista, periodista, uno de los líderes más importantes que tuvo Puerto Rico en el siglo XX. Y se crea la comisión con ese propósito, pero también con el propósito de galar donar, de premiar a aquel abogado o abogada, anualmente, que encaje, ¿verdad?, en estas características extraordinarias que tenía Gilberto, amante de la democracia, amante de la independencia, de la literatura, de la cultura, la defensa del idioma, la defensa de los pobres en los tribunales. Y así lo hicimos. Y entonces empezamos con ese año 2009 a galar donar a los distintos abogados y de ahí en adelante, pues, se ha premiado a insignes abogados y abogadas puertorriqueñas. Pero básicamente el propósito era ese, reconocer la figura. En el centenario, el colegio le dedica a su asamblea de 2009 a Gilberto Concepción de Gracia, reconoce en el año de su centenario y también va premiándole ahí en adelante a todos los abogados que caigan en esa descripción. Y anualmente, pues, se ha premiado a un abogado o a una abogada que encaja, ¿verdad?, en esas características extraordinarias que tenía Gilberto Concepción de Gracia. Licenciado, y nosotros, como adelantó Andrés un poco en la introducción, queremos hablar de esas primeras etapas de la vida de don Gilberto Concepción de Gracia, de su niñez, de su juventud, sus estudios y demás. Pero para empezar, díganos a grandes rasgos cómo usted definiría o quién fue don Gilberto Concepción de Gracia. Bueno, fue un gran humanista, periodista, abogado, político, legislador, pero sobre todo fue un patriota por antonomasia. Gilberto Concepción de Gracia, sin duda, es uno de los líderes más prolíficos y preclaros de Puerto Rico en el siglo XX. Tuvo a su haber presidir el segundo Congreso por Independencia de Puerto Rico de 1944, de diciembre de 1944 a 1945. Presidió también el Partido Independentista puertorriqueño de 1946 a 1968. La delegación del Partido Independentista en el Senado de Puerto Rico de 1953 a 1960. La Comisión de Derechos Civiles del Colegio de Abogados de Puerto Rico fue un gran dirigente de la juventud del Partido Nacionalista a partir de 1930 hasta 1932. Participa, es uno de los grandes líderes de la huelga estudiantil de 1932 en la Universidad de Puerto Rico, pero al margen de todo eso. Gilberto fue un excelente ser humano, un excelente padre, excelente esposo, excelente hijo, un gran puertorriqueño. Sobre todas las cosas fue un gran puertorriqueño. Pues licenciado, entonces como tenemos tiempo para entrar a cada una de estas facetas. Vamos a hablar un poco de sus orígenes, de cómo era él, de dónde viene, de dónde nació y qué estaba pasando en ese momento histórico cuando nace o comienza Don Gilberto. Que antes no era Don Gilberto, era Gilberto. Era Gilberto, sí. Me imagino que en su casa hasta Gilberto, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, estamos hablando, vamos a ir. Gilberto nace el 9 de julio de 1909, pero para hablar de su familia y del momento histórico, vamos a tener que retrotraernos a la invasión de Puerto Rico por los Estados Unidos, por las tropas, ¿verdad?, de los Estados Unidos. La Marina de Guerra primero en mayo de 1898 y luego los infanteros y la caballería y demás, las otras ramas del ejército de los Estados Unidos invasor ya para el 25 de julio de 1898 en adelante. En ese momento histórico que estamos hablando, pues Puerto Rico no es una nación beligerante, lo que se conoce como la guerra hispano-cubano-americana, pero Estados Unidos invade a Puerto Rico con la excusa de atacar a los españoles, ¿verdad?, en el flanco de Puerto Rico porque Puerto Rico era colonia. La realidad es que ellos invaden para quedarse con Puerto Rico y a la larga se quedan en el Tratado de París, ¿no?, con Puerto Rico como un botín de vieja pagando unos cuantos dólares, ¿verdad? Suena mucho en los millones que pagaron en aquella época, pero Puerto Rico no tiene precio, sus habitantes no tienen precio. Pues en ese momento histórico donde estamos hablando del Tratado de París, no habían pasado cuatro meses de la firma de ese Tratado por España. España prácticamente fue obligado a firmar ese Tratado porque Estados Unidos lo amenaza si no firma el Tratado con conseguir una guerra, ¿no?, que iba a ocasionarle cuantiosas pérdidas, tanto en Filipinas luego de la Batalla de Cavite como en Puerto Rico luego de la invasión del 25 de julio de 1898. Entonces se había obligado a firmar el Tratado de París en 1899, pero cuatro meses después de la firma del Tratado, el 24 de abril de 1899, en Vega Baja, Puerto Rico, contrae en matrimonio don Seferino Concepción Álvarez, que es el padre de Gilberto, que es un tabacalero, que en ese momento tiene 27 años, con doña Carmen Martina de Gracia y Toro, que es tía abuela de Luis Manuel de Gracia, Luis Manuel Miranda de Gracia, Miranda de Gracia, que tenía entonces 20 años y era ama de casa. Esa boda se celebra en Vega Baja, frente a un presbítero de la Iglesia Católica, en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Vega Baja. Y ese matrimonio se celebra en momentos de grandes cambios en la vida política y económica, ¿verdad? En la historia de nuestro país, que aparejó el empobrecimiento acelerado, tanto de empresarios como de obreros, jornaderos puertorriqueños, al tiempo que una acelerada desvalorización de la moneda que se circulaba en Puerto Rico, que ya circulaba una moneda puertorriqueña a base de lo que dispuso la Carta Autonómica de 1897. Y también acarrea una devaloración de la propiedad inmueble, particularmente de la TIEJA. Lo que Estados Unidos lo que quería era quedarse con todos esos negocios, con el negocio de las cañas, el negocio del tabaco, el negocio del café, y con la TIEJA también. De manera que para esta joven pareja, estos son momentos nada prometedores para ellos. Ellos deciden casarse porque sencillamente están enamorados, no van a posponer, ¿verdad? Esto por lo que está pasando en la economía del país. Pero lo cierto es que una vez se casan, la pareja se va a sentar en Vega Alta, donde ya don Seferino, que es el padre de Gilberto, tiene instalada la operación como tabacalero. No tabacalero de cultivo, sino tabacalero como fabricante de cigajos. Y es en Vega Alta donde la pareja procrea nueve hijos. El cuarto de esos hijos es Gilberto Concepción de Gracia, que como dije, nació el 9 de julio de 1909. Según ese censo de 1910, puedo después compartir el censo con ustedes y enviarle el censo. Don Seferino ya era comerciante al por menor, tenía también una tienda. En esos días, pues las tiendas se hacían en la casa. Y doña Carmen de Gracia ejercía los oficios propios del hogar, pero también era bordadora, era costurera. Y la pareja vivía en los alrededores de la plaza, que luego, ¿verdad? A la muerte de Luis Muñoz Rivera en 1916, se le va a poner el nombre de Luis Muñoz Rivera. Y allí viven en compañía de sus hijos, Rafael, que tenía nueve años, que es el mayor, Juana, de ocho, el Néstor de dos. El Néstor va a ser independentista como Gilberto. Y Gilberto, en ese censo de 2010, lo que tiene son nueve meses de nacido. Y ya para 1920, la pareja había procreado a todo el resto de sus hijos. y además de los cuatro mencionados, pues está Angelina, Elminio, Sara, Carmen Ana y la más pequeña, Virginia, que falleció los otros días de casi cien años. Bueno, déjame, no tengo el dato claro, tengo que corregir. Yo he estado tratando de averiguar. Alguien me dice que falleció, otras personas me dicen que no están. Así que cojan el dato como un dato, ese último dato como un dato incierto. Lo cierto es que hasta los otros días era la última sobreviviente de esa pareja. Pero allí también recibía una hermana de doña Carmen Martina, que era Eugenia de Gracia, que nunca se casa, que ayuda a criarlos a todos y ayuda a crear a Gilberto. Y para poder mantener a todos esos hijos, pues doña Eugenia y doña Carmen Martina, pues hacen especie de un negocio de bordado y empiezan a coser. Son muchos muchachos. Allí se van criando también nietos, se van criando otros sobrinos. O sea, esa casa es una casa súper habitada. Y al margen de lo que digan, ¿verdad? Los censos, Don Gilberto Manuel, me dicen que doña Eugenia era un ángel que se dedicó a la crianza de sus sobrinos y sus sobrinos nietos. De manera que Gilberto, a la pregunta que me hace, pues crece en un hogar muy laborioso, un hogar sumamente religioso, de una gran fe. y estudia como todos sus hermanos en las escuelas primarias de Vera Alta. Y la escuela intermedia estudia Gilberto. Luego se le pone de nombre José de Diego, a la muerte de José de Diego en 1918. Gilberto es presidente de la clase graduada de octavo grado. Y como presidente de esa clase, me narra a mí Gilberto Manuel, poco antes del centenario, de celebrarse el centenario de Gilberto Concepción de Gracia, este joven que tenía mucho impulso, muchas ideas y sobre todo mucho liderato, se le ocurre invitar al gran poeta Luis Lloren Torres para que dé el discurso en la graduación de octavo grado. Y Luis Lloren Torres acepta la invitación y en medio del poema, perdónenme, de su discurso en la clase graduada de la graduación de octavo grado, lee la siguiente décima, que es una de las décimas más famosas de Joren Torres, y aquí voy a leer, dice, llegó un jíbaro a San Juan y unos cuantos pitiyanquis lo atajaron en el parque queriéndole conquistar. Le hablaron del tío Sam, de Wilson, de Mr. Ruth, de Nueva York, de Sandy Hook, de la libertad, del voto, del dólar, del avias corpus, y el jíbaro dijo, un jo, ese poema, fue la primera vez en esa graduación de octavo grado donde Gilberto es el presidente de la clase graduada. Entonces, narra aquí un gran amigo de Gilberto, de Gilberto Concepción de Gracia y de Gilberto Concepción Suárez, de su hijo, que yo, cuando era presidente de la juventud del Partido Independentista entre 1977 y 1982, lo llevaba mucho a los seminarios que celebrábamos para la juventud, que eran seminarios formativos de la juventud y del liderato de la juventud del Partido Independentista entonces. Y él, me refiero al gran intelectual puertorriqueño, José Ferré Canales. Y José Ferré Canales nos naca que en medio del asimilismo y del conservadurismo impuesto por el departamento o la secretaría de instrucción pública para la fecha esta en que se gradúa Gilberto de octavo grado, el adolescente Gilberto Concepción de Gracia y sus compañeros sorprendieron al público y al profesorado en esa graduación al desplegar en medio de la graduación una gigantesca bandera puertorriqueña mono estrellada simbólica de la independencia en el acto de la graduación. Y estamos hablando de octavo grado o ya pasamos pero no sé si... No, no, no. De octavo grado. O sea, estamos hablando de un Gilberto Concepción de Gracia que como decía mi mamá volaba en cañones. Tenía un liderato, tenía un sentido patriótico y ustedes tienen que recordar que en estos momentos la bandera de Puerto Rico se puede desplegar sin riesgo alguna pero para ese momento está proscrita. Es un delito, la gente comete un delito y va a la cárcel por desplegar la bandera de Puerto Rico. y ellos la despliegan gigante en medio de la graduación. Eso era un acto sumamente osado pero eso es una de las cosas que describe a Gilberto Concepción de Gracia a través de toda su vida. Es la osadilla, la valentía que siempre tuvo Gilberto Concepción de Gracia. Luego de esto no tenemos el dato claro a dónde va Gilberto. El hijo entra en una serie de conjeturas que las puedo decir pero lo cierto es que luego de esta graduación Gilberto se traslada a San Juan. Ya no hay mucho escenario para que Gilberto siga su formación y su crecimiento en Vega Alta y se traslada a San Juan. Y yo creo que aquí al trasladarse a San Juan pues le hace honor a un poema de Llorentoje que es El Valle de Collores ¿verdad? Porque siguiendo precisamente la senda trazada por Luis Llorentoje en El Valle de Collores en su inmortal poema El Valle de Collores tras graduarse de octavo grado el joven Gilberto se traslada a San Juan. Y yo digo ¿verdad? En mis escritos donde además de estudiar en la Escuela Superior Central mejor conocida como la Central High también conoció la urbe como dice el poema el teatro el café la plaza el parque la acera y en una novia hechicera que es Ada Suárez Díaz halló el ramaje encendido donde colgó el primer nido de su primera quimera y en este caso una quimera que rendió extraordinarios frutos porque de ahí sale alma Concepción Suárez y Hilberto Concepción Suárez y lo demás pues es entrar en sus años en la Central High que si si ustedes quieren como es un dato importante para su formación pues podemos entrar en sus años en la Central High ¿Hay alguna evidencia o sabemos de que haya estado activo o haya hecho algo a favor de la independencia para esos años o más bien que podemos decirle esos años en la Escuela Superior de don Hilberto pero Hilberto estudia en una Escuela Superior que es la Escuela Superior más importante del país con profesores algunos de ellos que son profesores universitarios de una gran formación cuando Hilberto estudia ahí yo tengo una tía abuela que es concebida Duchesne Mondríguez que contrario a mi abuelo fue reconocida por su padre mi abuelo no lo fue mi abuelo se le dio con el apellido de la madre pero era hermana de mi abuelo sin duda por parte de madre no de padre y ella solicita la Escuela Central High como maestra de inglés entonces no la contratan porque en esta escuela el imperio también intervino y contrata a una maestra de inglés que justamente está casada con Luis Alberto Muñoz Marí y esa señora es Muna Lí y Muna Lí pues es maestra de Samuel E. Quiñones de Vicente Gil Polanco de Gilberto Concepción de Gracia o sea de todos los estudiantes pero aún así aunque Muna Lí haya sido maestra y aunque Muna Lí evidentemente no tenía ideas independentistas lo cierto es que los estudiantes de la Central High tenían ideas independentistas y uno de esos estudiantes con los que estudia con los que comparte Gilberto en la escuela es con Inés María Mendoza Rivera que luego va a convertirse en la esposa de Luis Muñoz Marín en Segunda Anuncia pero Inés María Mendoza nace en Naguabo en 1908 o sea que lo que le llevaba a Gilberto eran unos meses tal vez un año lo que le llevaba por eso es que coinciden en la Central High y contestando tu pregunta la líder independentista los líderes independentistas de la Central High cuando entra Gilberto pues son Inés María Mendoza ¿verdad? que era líder como estudiante independentista y también fue líder como profesora porque ella después va a ser profesora en la Central High y tiene un independentismo claro y de hecho la expulsan de la Central High eventualmente por su por su tendencia y sus manifestaciones independentistas y otros dos líderes independentistas que luego van a pasar al partido nacionalista pues son Samuel Quiñones Quiñones Samuel es de Quiñones y Vicente es el Polanco que van los dos a presidir y vicepresidir la juventud del partido nacionalista y luego que salen ellos le toca a Gilberto o sea que la Central High con semillero de de independentistas de líderes jóvenes independentistas en la década del 20 paran casi todo en el partido nacionalista y María Mendoza también paró en un momento determinado en el partido nacionalista de Puerto Rico ya cuando poco antes de presidirlo Pedro Luis Ucampo y aún durante la presidencia de Pedro Luis Ucampo pero de todos ellos de todos ellos el que se va a quedar en el partido nacionalista es Gilberto Concepción de Gracia porque a todos el imperio los va a ir son sacando poco a poco se llevan a Vicente para el partido liberal se llevan a Ernesto Jamos Antonini que estaba en el partido nacionalista también se llevan a Samuel de Requiñones se llevan a Inés María Mendoza o sea que el que se va a quedar el de más conciencia política de todos ellos sin duda alguna es Gilberto Concepción de Gracia y Genio Fonsuare que luego van a fundar ambos al partido independentista puertorriqueño luego en la década a mitad de la década del 40 y van a estar también en el congreso por independencia pero hay algo que contribuye mucho a la formación de Gilberto Concepción de Gracia y a la formación también de todos estos líderes que he mencionado y es su participación en el Ateneo en el Ateneo de Puerto Rico y ustedes deben pensar que el Ateneo de Puerto Rico el Ateneo puertorriqueño era un era un crisol de de formación educativa y cultural en el Ateneo puertorriqueño se daban las clases de Derecho cuando no existía una universidad en Puerto Rico era una facultad de Derecho para beneficio de las personas de nuestro público podría explicar eso de qué es el Ateneo porque lo mencionamos mucho y podemos saber lo que es pero incluso o los Ateneos en América Latina y en otros países qué rol jugaron o de dónde salió eso aunque sea un minutito no es para desviarnos con mucho gusto los Ateneos vienen de Atenas en el siglo V Atenas era siglo V y siglo IV y también parte del siglo VI era un centro filosófico un centro educativo un centro del conocimiento extraordinario ¿verdad? y de ahí la palabra Ateneo viene de Atenea que es la líder ¿verdad? la diosa emblemática de la ciudad que toma su nombre que es Atenas que se convierte particularmente para la época de Pericle en el centro de difusión filosófica más grande que tuvo el siglo V y siglo IV luego ese centro se va a trasladar a Alejandría en el siglo IV y III y luego se va a trasladar a la Siracusa lo que es hoy día Sicilia pero la palabra Ateneo lo que significa es un centro cultural un centro filosófico un centro formativo y antes más que ahora el Ateneo de Puerto Rico era un centro visitado por figuras internacionales le voy a dar un ejemplo o sea para 1924 llegan al Ateneo puertorriqueño figuras como Pedro Enrique Ureña de la República Dominicana Francisco y Federico Enrique y Carvajal y llegan porque están haciendo en esos momentos República Dominicana está ocupada por los marines de la misma forma que habían ocupado Haití habían ocupado Nicaragua Estados Unidos era una nación que luego de ocupar Puerto Rico y luego de ocupar México en el siglo XIX ambos seguían con un impulso imperialista extraordinario y si fuera por ello se hubieran quedado con toda América Latina pero lo cierto es que en la década del 10 ocupan Haití luego ocupan República Dominicana y ocupan Nicaragua de todos esos sitios fueron sacados los americanos pero antes de que los sacaran de República Dominicana se inicia una gira que la inicia Peinado la inicia Enrique y Carvajal los hermanos y la inicia Pedro Enrique Jureña y la primera parada fue el Ateneo de Puerto Rico entonces cada vez que estas personas que vienen a hablar de independencia que eran favorecedores de la independencia de República Dominicana pero también favorecían la independencia de Puerto Rico cada vez que venían al Ateneo pues toda esta juventud se daba cita en el Ateneo o sea ellos tenían claro que la formación ni empezaba ni terminaba en la universidad algo sumamente importante que hay que erradicarlo de la mente de los puertorriqueños y de cualquier ser humano en distintas partes del mundo o sea la educación formal no es sinónimo de la formación total del ser humano el ser humano una vez termina la educación formal y durante su educación formal tiene que tener otros accesos a su vida formativa y el Ateneo de Puerto Rico lo era y en 1926 pisa el Ateneo por primera vez el gran José de Vasconcelos que viene con tres propósitos con ir al Ateneo fíjense que José Vasconcelos es ministro de educación bajo el gobierno de Elías Plutarco Calle y lo había sido bajo el gobierno creo que de Nustiano Carranza también o sea Vasconcelos es una figura central de la educación en América cree en la independencia de Puerto Rico cree en la soberanía de México y viene con otro propósito viene para participar en la grabación de derecho de la clase de 1926 a la que pertenece Emilio Belaval Milita Viento Cartón Samuel de Quiñones Vicente y el Polanco y viene también a conocer a Pedro Alviso Campos a quien visita en Ponce y de quien habla elogiosamente el gran José Vasconcelos de manera que estos jóvenes cada vez que Vasconcelos venía al Ateneo pues Gilberto estaba Gilberto participaba de la vida ateneísta Gilberto ganó concursos celebrados en el Ateneo porque también se celebraban concursos porque el Ateneo premiaba a los buenos estudiantes daba concursos de oratoria concursos de literatura de investigación y Gilberto participa en toda esa vida y todo eso contribuye ahí conoce a Samuel que lo había visto ya en la Escuela Superior Central comparte con Samuel etcétera de hecho en el Ateneo hay una hay una anécdota muy importante y es que se celebra un concurso y y hay los jóvenes Samuel R. Quiñones Antonio Correger Vicente R. Polanco que también participaban en la vida ateneísta pero mientras eso sucede Gilberto está en la Central High todavía y participa en un concurso auspiciado por el Ateneo y en esa ocasión conoce a Samuel Quiñones Quiñones que entonces era una gran promesa en las letras y en el independentismo nacionalista emergente y décadas después Gilberto ya cuando es senador por el partido independentista nája lo sucedido en ese evento es una noche en el Ateneo y dice y cito desde que yo era muchacho recuerda que participé estando en la Escuela Superior en un concurso en el Ateneo donde discutí un tema participaban otros compañeros y esa noche conocí al hoy presidente del Senado Samuel F. Quiñones quien emitió un juicio bondadoso sobre mi participación en esa noche este Gilberto hablando en el Senado y rescata eso de ahí es que yo lo saco y luego pues entra Gilberto se gradúa en 1926 de la Central High y entonces va a estudiar a la Universidad de Puerto Rico que es el primer centro docente del país y lo que estudia inicialmente son dos años de administración de empresa ¿por qué? porque él quería estudiar Derecho y esos dos años que si se aprobaban pues eran un requisito para estudiar en la Facultad de Derecho y ya aquí lo tenemos en la Universidad de Puerto Rico formándose ya en una nueva etapa e ingresa entonces en el liderato de la juventud nacionalista el brazo militante juvenil del partido nacionalista en la Universidad de Puerto Rico ¿de qué año estamos hablando más o menos? perdón estamos hablando de 1926 perdóname sí de 1926 estamos hablando sí al principio usted no quería preguntarle que usted al principio mencionó yo no sé si llegamos ahí ya pero para que nos hable un poco de cuál fue la participación de Gilberto en esa huelga del 1931 y entonces supongo que él estaría en la Escuela de Derecho para ese entonces sí antes un poco antes Gilberto inicia en el segundo año ¿verdad? de la Escuela de Derecho y ya estamos hablando de 1929 su segundo año se celebra en ese momento te voy a llevar a donde a donde me preguntas pero tengo que hacer una pequeña introducción aquí se celebra el 24 de agosto de 1929 la asamblea del Partido Unión ¿verdad? en el Teatro Municipal de San Juan entonces allí en esa asamblea es que rompen con la alianza la alianza era aquel entuerto político donde se unía el Partido Unión con el Partido Republicano de José Tauzoto y el Partido Unión presidido por Antonio R. Marcelo y eso pues había alejado a todo el independentismo el independentismo me estoy hablando de Ernesto Jamos Antonini Cayetano Corcuchí Francisco Zuzoni Luis Llorentor Luis Muñoz Morales este y los aleja ¿verdad? entonces con el concurso de ellos nuevamente se celebra una asamblea donde ellos regresan las fuerzas vivas regresan y entonces todo el mundo tenía una gran expectativa entonces antes tú podías ir a la asamblea del partido sin ser miembro de ese partido y Gilberto pues iba a esas asambleas para escuchar lo que estaba pasando y participa como observador en esa asamblea entonces ahí buena parte de la directiva del Partido Nacionalista porque tengo que hacer un alto aquí Pedro Alviso Campos no está en Puerto Rico Pedro Alviso Campos es el vicepresidente del Partido Nacionalista que que sale en agosto de 1927 por una gira que le va a tomar casi tres años y medio vamos a decir así por América Latina buscando apoyo para la independencia de Puerto Rico pero mientras Alviso está fuera de de Puerto Rico en esta gira buscando apoyo para la independencia el imperio hace una labor extraordinaria para sonsacar y para quedarse con muchos cuadros del Partido Nacionalista y meterlos en el Partido Liberal o en otras organizaciones políticas que eran organizaciones políticas como diría la juventud hoy día laic que no se planteaba la independencia como un acto de confrontación sino como un acto de colaboración este obviamente se llevan a Samuel R. Quiñones a Vicente de Polanco pero quien quien habla de eso en el Senado es Gilberto ¿verdad? este de lo que pasa en esa asamblea entonces Gilberto asiste con con 20 años a esa a esa asamblea de 1929 y por la importancia del testimonio pues yo quiero reproducir lo que pasa Gilberto en el Senado el 12 de enero de 1954 siendo senador por el Partido Independentista pues recoge el recuerdo de lo que pasó en esa asamblea y denuncia en forma de denuncia dice lo siguiente en el Senado recuerdo que fue en la asamblea histórica del Teatro Municipal cuando su señoría Samuel R. Quiñones hizo su ingreso al Partido Unión de Puerto Rico recuerdo que su señoría había sido miembro del Partido Nacionalista de Puerto Rico recuerdo que su señoría había combatido con intensidad y elocuencia el llamado Estado Libre Asociado se refiere Gilberto en esta etapa al Estado Libre Asociado no de su versión del 51-52 en adelante se refiere al proyecto Miguel Gueja Mondragón Campbell proyecto Campbell Gueja Mondragón que es un proyecto de 1922 que es el primer proyecto de Estado Libre Asociado entonces el Partido Nacionalista se crea precisamente para combatir ese proyecto y se crea como una decisión del Partido Unión que aprueba ese proyecto y el nacionalismo se va completito menos Ernesto Jamos Antonini que se creó en el Partido Unión pero los otros nacionalistas independentistas se sale y entre los que se sale se sale Samuel y va a la Asamblea Fundacional del Partido Nacionalista en 1922 y la tradición era que el miembro más viejo iba a presidir y el más joven iba a ser secretario y de esa forma Samuel R. Quiñón es el secretario de la Asamblea del Partido Nacionalista en 1922 entonces ¿qué hace Gilberto en el Senado? Gilberto lo está justigando por traidor por detractor de la ideal de independencia y recuerden que cuando Gilberto dice esto el presidente del Senado es Samuel R. y continúa diciendo recuerdo que su señoría había combatido con intensidad elocuencia el llamado estado de asociado recuerdo que su señoría había sido secretario de la Asamblea Constituyente del Partido Nacionalista que se fundó en Río Piedras el 22 de septiembre el 22 como consecuencia de haberse eliminado la base quinta del Partido Unión la base quinta era la independencia recuerdo aquella asamblea del Teatro Municipal aprobado el programa del Partido Unión de Puerto Rico el gran poeta de América don Luis Llorentoji que regresa en esa asamblea trasbaste y dijo trasbastidores estaban dos puertorriqueños distinguidos que habían pertenecido al Partido Nacionalista de Puerto Rico y que en vista de que se reincorporaba la independencia al programa del Partido Unión querían venir a ese partido a laborar por la independencia uno de esos puertorriqueños que ingresó al Partido Unión de Puerto Rico entre víctores de la asamblea fue su señoría señor presidente recuerdo que en esa asamblea estaba junto a la mesa vestido de blanco el hoy presidente de la Cámara de Representantes licenciado Ernesto Jamos Antonio recuerdo que había estado silencioso durante todo el debate político que se llevó a cabo durante la mañana tarde y noche en el Teatro Municipal y recuerdo que ha aprobado el proyecto el programa de independencia el presidente de la Cámara de Representantes se puso de pie y abriendo los brazos se refiere a Ernesto Jamón Antonini dice santo Dios te doy las gracias de que por fin me permiten quitarme este candado que tengo en los labios y proclamar el derecho del pueblo de Puerto Rico a su independencia y su libertad ¿por qué Gilberto dice todo esto? Gilberto lo que hace es tirarlos al medio porque todo esto después de decir que entran a defender la independencia terminan defendiendo la colonia que antes combatían y muchos de esos discursos creo se pueden encontrar en el libro sobre don Gilberto en el nombre de la verdad que es una colección de muchos de sus discursos o columnas correcto que es una buena fuente para que la gente lea todos los discursos no solamente eso quiero informarle que Juan Dalmao cuando era trabajaba en la oficina de Rubén Berrío cuando Rubén era senador Juan hizo una una búsqueda completa de los de las alocuciones y los proyectos de Gilberto Concepción de Gracia y tiene toda una bibliografía sobre el quehacer de Gilberto en el Senado y con mayor precisión te puede decir dónde encontrar todos estos discursos porque están recuerden que antes el récord legislativo todo esto se grababa como ahora y antes se transcribía o sea que en el récord del Senado todo lo que dijo Gilberto de 1953 a 1960 está grabado y está transcrito ¿verdad? ahora mientras Gilberto fue de observador de esa asamblea fue como delegado a la asamblea que se celebra el 11 y 12 de mayo de 1930 en el Teatro Tapia que luego nombraron Teatro Tapia que antes era Teatro Municipal y ahí es donde se elige esa asamblea del Partido Nacionalista se elige a Pedro Alvizucano y ahí Gilberto está de delegado y luego pues continúa sus estudios de derecho como estudiante de derecho cofundas con Manuel Rodríguez Ramos la revista jurídica de la escuela de derechos que es la primera revista jurídica del país Manuel Rodríguez Ramos va a ser el presidente de la revista jurídica y Gilberto Concepción de Gracia va a ser su primer editor y en medio de todo esto es que estalla la huelga y la huelga universitaria estalla en 1932 poco antes porque la universidad de Puerto Rico el gobernador norteamericano en Puerto Rico que era el hijo de de Teodoro Rubén o sea Teodoro Rubén el hijo hijo del que fue presidente fue gobernador también de Puerto Rico empieza un proceso de americanización de la universidad de Puerto Rico y nombran de canciller a un adepto al régimen imperialista en Puerto Rico que es Carlos Chandel y todo eso la universidad y los nacionalistas lo empiezan a combatir y empiezan las expulsiones en la huelga universitaria y entre los expulsados está Gilberto Concepción de Gracia y está también Eugenio Fonsuárez Eugenio Fonsuárez y la presión pública es tan grande los periódicos eran más importantes en el imparcial y el mundo los inundan con cientos y miles de cartas porque esto fue un abuso ellos están ejercitando su derecho a la libre expresión que está reconocido en la misma constitución de los Estados Unidos y estaba reconocido también en el Anta Jones de manera que no había razón para expulsarlo y la presión fue tan grande de renuncia uno de los profesores y las cartas siguen llegando los columnistas los intelectuales del país empiezan a apoyar a los estudiantes y el canciller Chaldón los tiene a todos que restituir y da una conferencia de prensa que dice yo los restituyo porque ellos han recapacitado y ellos salen y hacen otra conferencia de prensa y dice fíjense que ya han sido reintegrados el canciller miente nosotros nos hemos pedido excusas nosotros seguimos con los mismos principios y los mismos postulados que levantamos desde el inicio de la huelga de manera que la participación de Gilberto en esa huelga universitaria de 1931 fue sumamente importante Gilberto pierde casi todo un semestre por su participación en la huelga y por la expulsión el profesor a que me refiero que genunció a su cátedra en protesta por la expulsión de Gilberto y de otros estudiantes José M. Lázaro para que tengan idea de la importancia de este profesor de inglés la biblioteca hoy día de la Universidad de Puerto Rico y desde hace muchísimos años desde mucho antes de yo ser estudiante lleva su nombre yo empecé a estudiar en el 68 y esa biblioteca llevaba su nombre de manera que Gilberto con todo este quehacer entonces fíjense que el partido nacionalista se prepara para ir a las elecciones el partido nacionalista tiene una presencia extraordinaria en los mítines tiene una presencia extraordinaria en la radio puertorriqueña el imperio se asusta le parcela los programas y los anuncios de radio al partido nacionalista en medio de eso pues terminada la huelga y un mes antes de Gilberto graduarse el partido nacionalista celebra como todos los años el día de la casa el 16 de octubre el 16 perdón el medio de abril de 1932 pero también para denunciar lo que lo que hizo Charles Rowe ¿verdad? el médico este que inoculaba células cancerígenas en pacientes de Puerto Rico el partido nacionalista a través de Luis Valdón es un un estado del hospital donde trabajaba Rhodes consigue la carta de Rhodes escrita a un colega en los Estados Unidos y este colega de los Estados Unidos o sea esa carta que está dirigida por Rhodes habla de cómo él mataba deliberadamente a estos puertorriqueños entonces el partido nacionalista prácticamente desfila desde el viejo San Juan a protestar contra todo eso porque el gobierno de Puerto Rico no se hace eco ni la legislatura de Puerto Rico de ese genocidio no lo critica Alviso publica esto hasta en el Vaticano en toda la prensa internacional la juventud del partido nacionalista de la Central High y de la Universidad de Puerto Rico se vacían allí Gilberto está como dirigente de esa juventud en ese momento y por otro lado Celestino Iriarte que es el presidente uno de los líderes perdón del partido republicano en Puerto Rico porque el líder era Rafael Martínez Nadal Celestino Iriarte presenta un proyecto en la legislatura para quitarle el símbolo al partido nacionalista que es la bandera de Puerto Rico que era símbolo electoral en ese momento porque la bandera estaba proscrita pero aún así el partido nacionalista la usaba y nadie se atrevía a gestar a Luzucampo por eso entonces el proyecto de ley es para quitarle el símbolo y convertirlo en el símbolo de la colonia y el partido nacionalista marcha miles de personas la policía acordona Bernael en la legislatura de Puerto Rico y entre los jóvenes que logran pasar está Gilberto y otros dirigentes estudiantiles y un dirigente estudiantil de la escuela superior central que es Rafael Suárez Díaz que solamente tiene 17 años el Capitolio está en remodelación la policía empuja a los jóvenes se cae un andamio dentro de la de las escaleras del Capitolio cae al mármol a unas piezas de mármol cae desde Ajiva del segundo piso cae Rafael Suárez Díaz se da un golpe en la cabeza terrible se fractura el cráneo lo llevan al hospital y fallece en el hospital Gilberto Pedro Alviso Campos crea una comisión de tres personas entre ellos está Gilberto Concepción Suárez perdón Gilberto Concepción de Gracia Gilberto Concepción de Gracia porque en el bolsillo de la camisa de este joven aparece una un boleto de la autoridad de una factura de la autoridad de energía con la calle Wilson número 5 en Santurce entonces van a visitar esa casa ya el joven ha fallecido casi a las 12 de la medianoche en el hospital y llegan poco antes de la medianoche a la casa y dan la noticia las mujeres que estaban allí empiezan a llorar ¿verdad? por la muerte de este muchacho allí lo que viven son cuatro mujeres perdón tres mujeres y este joven una es Valdina Roja la otra es Amparo Díaz Roja que es la hija de Valdina Ada Irene Suárez Díaz que es la mayor que era taquígrafa en el gobierno en ese momento y está también Rafael Suárez Díaz que era estudiante de la CENTRA y ahí se sabe quién es el joven que muere que va a ser el primer mártir de la era moderna de la lucha por la independencia pues este evento totalmente conmovedor da paso al romance porque se enamoran a primera vista esto lo cuenta Gilberto Concepción Suárez se enamora Ada Suárez Díaz Gilberto Concepción de Gracia que es el que está dando la desgraciada noticia eventualmente en 1935 se casan y de aquí en adelante pues no saben los jóvenes Ada Suárez Díaz y Gilberto Concepción de Gracia todo lo que les espera pero esto es materia yo le diría para una nueva conferencia sobre la vida de Gilberto Concepción de Gracia perfecto yo creo no sé qué piensa Adriano yo creo que es un buen momento quizás para sí y qué bueno que decidimos hacerlo así en dos partes porque ya vemos que hay material de o dos o tres partes así es de sobra ahora luego de conocer esas primeras etapas de la vida de don Gilberto de todas esas figuras que coincidieron con él en estas primeras etapas de cuál era el contexto del movimiento independentista político ahora nos vamos a adentrar en una época más complicada vamos a la década del 40 el partido nacionalista empieza entonces antes del 52 la formación del partido popular democrático y demás y la participación de don Gilberto en todas estas etapas igual quizás podríamos hablar en esta segunda parte de esa relación y cómo fue evolucionando la relación de don Gilberto de don Pedro Albizu Campos y demás y así que habrá material de sobra y que tú crees Andrés me parece me parece súper hay que amarrar al licenciado para que esto continúe lo antes posible este y a mí me es bien bonito es bien fascinante escuchar todos sus recuentos sobre las cosas que pasaban en la UPI y las cosas que hizo él porque por ejemplo saber que él fue el fundador de la revista con otro grupo de la revista jurídica en la que yo participé que él vivió una huelga estudiantil en la UPI mientras estaba en Derecho cosa que a mí me sucedió también hablarlo escucharle gente como lo que nosotros conocemos como la Lázaro que es donde nosotros pasábamos nuestro tiempo estudiando en bachillerato en Derecho no porque los elitistas de Derecho después tienen su propia teníamos nuestra propia biblioteca pero es bien bonito porque es parte de lo que queremos narrar y hacer en este programa un poco visibilizar esa trayectoria que ha tenido mucha gente en el movimiento independentista y me parece súper interesante pero sí tengo tantas preguntas sobre estas etapas posteriores que quizás a la gente por distintas razones ¿verdad? les pueden llamar más la atención así que contamos con usted para continuar esta conversación cuando guste cuando guste nítido estamos estamos sí muchas gracias licenciado y hasta pronto gracias a ustedes por la invitación hasta pronto nos vemos placer eso es todo por hoy esperamos que les haya gustado el programa recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y youtube y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico hasta la próxima y suscríbete y suscríbete